Seguro que esta imagen os recuerda a más de uno o una. Cuarto de adolescentes, 16 años, todo repartido por el suelo, los zapatos, las zapatillas de deporte, en fin, un pequeño caos. Pues bueno, hoy en Bricomanía os vamos a dar una solución muy muy curiosa, que lo han desarrollado ya las grandes firmas deportivas, para tener todos los zapatos bien ordenados. Lo vemos ahora. ¡Qué recuerdos, eh, Cristian! Bueno, pues ha llegado el momento de poner orden en esa habitación infantil. Y empezaremos por los zapatos, con este mueble que imita una caja de deportivas a lo grande. Los free consejos se acercan hoy también al mundo del deporte con estos paralelos que nos vendrán fenomenal para ponernos en forma sin salir de casa. Además, veremos lo fácil que resulta reparar las típicas grietas que se originan en torno a las puertas y ventanas. Será clave la elección de la masilla. Pero para espectacular el zapatero que nos propone hoy nuestro presentador. Una caja de zapatillas gigante. ¡Vamos ya con ello! Se hace saber que en el día de hoy vamos a utilizar estos materiales y herramientas que tenemos encima de la mesa. ¡Vamos a comenzar! Bien, para hacer nuestra caja utilizaremos un tablero de densidad media de 12 milímetros de grosor. Estos son fibras que están mezcladas con aglomerante y luego prensadas. Entonces, el resultante es este tipo de tablero, que lo podemos cortar con muchísima facilidad. Bien, cortaremos todas las piezas. Las vamos a unir, en este caso, utilizando clavos de cabeza perdida. Son unos clavos que quedan embutidos dentro de la madera, no se van a ver. De todas formas, le daremos un poco de pasta para que no queden absolutamente nada a la vista. Luego, para darle movilidad a nuestro cajón, es decir, para poder levantar la tapa, utilizaremos una bisagra de piano y luego también estas bisagras de gas que tenemos aquí, que son como amortiguadores de coche, ¿veis? Que ahora están de moda, se utilizan mucho en los bols de cocina. Y para que podamos abrir y cerrar, utilizaremos estas guías telescópicas. Así. Y también le vamos a dar color a nuestra caja. Entonces, una vez que la lijemos bien, le daremos una imprimación en spray y luego pintura de color rojo también en spray. Bien, ahora lo más importante es tomar medidas. Entonces, os voy a enseñar aquí una cajita de zapatos que tengo, tamaño mini, y este es el sistema. Primero, construyemos la tapa. Luego, lo que es la caja. El frontal será el cajón que se puede abrir y cerrar gracias a los cerrajes telescópicos y una balda en el interior. Entonces, ¿qué medidas necesitamos nosotros? Pues, simplemente, lo que tenemos que hacer es desarrollar las medidas de esta caja en base al tamaño que queramos. Si queremos que sea cinco veces mayor que esta caja, tomamos las medidas de las piezas y las multiplicamos por cinco. Bueno, guardamos aquí nuestro super Brico Sport, porque aquí en Brico María nos encanta reciclar y también nos encanta hacer deporte. Men sana, incorpore sano. Vale, esto viene aquí. Le damos la vuelta a la tabla y aquí tengo, en este lado, algunas de las piezas que vamos a necesitar. Vamos a ir cortando. De todas formas, se cortan todas de la misma manera. Intentamos aprovechar al máximo el tablero para que no haya recortes. Ponemos aquí, cogemos una mordacita. Aquí la tengo. Así, mi fiel compañera de trabajo. Una mordaza. Y ahora, una sierra circular. No tiene cable, cortes rectos, precisos y rápidos. Fijaros. Apuntamos y a cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! De todas formas, si cogeis bien las medidas, podéis llevarlas a vuestra tienda de bricolaje y allá os las pueden cortar a medida. Así ya lleváis todas las piecitas a casa y solo tenéis que montar. Bueno, pues ya está. Yo voy a seguir cortando piezas y os dejo con un briconsejo también muy deportivo. Vamos con el pilates. Pectorales, abdominales... En definitiva, fortalecer el cuerpo. Para conseguirlo de una forma más cómoda y sencilla, vamos a construir nuestros propios paralelos. En primer lugar, cortamos con la sierra de calar dos rectángulos de madera. Los pegamos entre sí con cola blanca. Esperamos a que seque. A continuación, colocamos una plantilla con la forma deseada. La marcamos y recortamos con una hoja especial para cortes curvos. En el vértice superior, realizamos un orificio utilizando para ello el taladro y una broca de pala. Una vez hayamos construido dos piezas exactamente iguales, las lijamos y las unimos con una barra de madera en el centro. Para ello, encolamos los orificios que hemos hecho antes e introducimos la barra. Esperamos a que seque bien la cola y pegamos en la base unos protectores autoadhesivos. Siguiendo el mismo proceso, realizamos la pareja de este paralelo y ya podemos estrenarlos. Uno en cada mano, bien apoyados en el suelo y a trabajar cuerpo y mente. Si practicas pilates, se convertirán en unos compañeros inseparables. Volvemos a la cajita y vamos a hacer ahora la tapa. Son tres laterales y la base. En la parte de atrás no lleva nada porque irá la bisagra. Tengo las piezas ya cortaditas y os he dicho que el tablero de densidad media es de 12 milímetros. Entonces nosotros cogemos la mitad, seis. Es decir, cogemos la pieza aquí y las uniones van a ser con clavos de cabeza perdida y adhesivo. Con esta línea lo que marcamos es la posición de los clavos. Así vamos a acertar fijo. Con el dedo apoyado ahí, hacemos esta línea. Ya lo tenemos. Cogemos ahora cola, un martillo, porque a mordisco no podemos meter las puntas, y metemos aquí siempre un poco alejadas las puntas del extremo para que no se parta la madera. Sin que llegue a traspasar. Y lo más vertical posible. Bueno, y ahora vamos a dar cola a la primera pieza, la más larga. La típica cola de carpintero de toda la vida. Vale, ponemos la pieza aquí, más o menos al ras de la mesa. Y ahora ponemos la pieza en su posición. Y una vez que lo tenemos claro, ahí, metemos los clavos de cabeza perdida. Bueno, papelito, dejamos el último clavo, ahí, porque la pieza está inestable, pues ahora la traemos aquí. Damos adhesivo a estas dos piezas y las colocamos ahí. Y tachán. Coser y clavar. Quitamos el sobrante y ahora colocamos la tercera pieza aquí. Trapito. Esto ya está. Dejamos que el adhesivo haga su trabajo. Y ahora vamos a montar otra pieza más. Bueno, si tenéis miedo a meter las puntas, pues una alternativa es hacer esto. Ponéis ahí y así no os pilléis los dedos. Y así no os pilléis los dedos. Bueno, aquí tenemos también el cajón. En este caso son cuatro paredes, lo que pasa es que la frontal es la que va a cubrir toda esta parte. Entonces vamos a colocarla aquí. Vale. Ponemos unos calcitos, porque ahora vamos a poner la balda. Y para que no roce el cajón, pues lo que hacemos es poner ahí unos taquitos de madera. Así. Ponemos la pieza. Ahí la tenemos. ¡Plam! Queda ahí. Marcamos esta altura, más seis milímetros y trazamos una línea. Y sobre esa línea vamos a meter ahora los clavos de cabeza perdida para fijar la balda que nosotros vamos a colocar. Ahí está. Y así en tres lados. Y siempre un poco alejados del borde, para que no se parta el DM. Bien, que queden lo más embutidas posibles las cabezas y ya tenemos nuestra cajita. Ya va tomando forma. Le ponemos la tapa, ya veis que la parte posterior está libre, no hay ninguna pieza, ahí va a ir la bisagra. Los ponemos aquí, así. Y ahora os enseño la cajita, tal y como hemos partido el programa con esta cajita. Pues ahora nosotros hemos hecho una, siguiendo las proporciones, pero mucho más grande. Veáis. Vamos ahora a resolver el tema de los clavos de cabeza perdida. Vamos a introducirlos un poco más y en el huequecito que quede daremos un poco de masa. Luego la lijaremos y esto quedará liso. Para ello utilizamos el botador, que es esta herramienta, y si no tenéis un botador, un clavo puede servir. Entonces venís ahí y le dais. Que quede dentro. Y esto lo hacemos con todos los clavos. Así. Ahí. Bueno, una vez que están todos los clavitos ya bien embutidos, vamos a dar masa. Pero antes se hace saber que en nuestra página web tenemos una pestaña que dice tu galería de proyectos. Ahí podéis mandar las fotos de los trabajos que hayáis realizado. Venga, y muchísimas gracias, que nos están llegando un montón de trabajos excelentes. Bueno, vamos a utilizar una masa de carrocero, es bicomponente. Entonces, producto A, sobre un plastiquito o sobre una tablita de madera. Ahora, trabajamos con pequeñas cantidades, ¿eh?, porque endurece enseguida, por eso utilizamos esta masa. Ahora le damos aquí, catalizador, que como podéis ver, es de un color diferente y la razón es la siguiente. Que cuando vayamos a mezclar tiene que quedar todo homogéneo, que no queden tintes y de color rosa. Cuando ya está todo de color gris, quiere decir que está ya la masa a punto para el trabajo de hoy. Así, cargamos un poco y vamos dando ahí, en las puntitas, en los orificios y también vamos a darle las juntas, para que no queden huecos aquí. Así, masa la suficiente, la justa, ¿eh?, tampoco os paséis, porque si os pasáis mucho, todo esto hay que lijar. Entonces, cuanto más masa haya, pues más tiempo vamos a tardar lijando. Y aquí también, para tapar el poro del tablero de DM. Así, y esto lo vamos a hacer en toda la caja. Así que, amigos, amigas, mientras voy haciendo este trabajito, muy divertido, os voy a dejar con un briconsejo. Un briconsejo que trata también de masas. Así que, venga, raudos y veloces, vamos a verlo y enseguida volvemos. En turno a las puertas y ventanas, es habitual que se formen grietas dinámicas. Es decir, grietas provocadas por el movimiento de la estructura debido a la presión de abrir y cerrar constantemente. Para dejar la pared como nueva y evitar que estos desperfectos vuelvan a aparecer, es importante seleccionar bien la masilla. Necesitamos que sea flexible, capaz de soportar esos movimientos de la estructura sin agrietarse. Una vez hemos seleccionado el producto adecuado para este tipo de trabajos, comenzamos con la reparación. Con la ayuda de una espátula, abrimos la grieta eliminando la pintura suelta y creando una V, de forma que la parte interior de la grieta sea más estrecha que la exterior. A continuación, aplicamos una cantidad generosa de masilla, introduciéndola bien en esa apertura que hemos hecho. Empujamos hacia adentro y una vez que hemos rellenado bien el desperfecto, pasamos la espátula por toda la superficie. Vamos ahora con el acabado. Una vez que el plaste esté seco, pasamos una lija fina casi acariciando la pared hasta que quede totalmente lisa. Y para rematar bien nuestro trabajo, aplicamos pintura plástica del mismo color de la pared. Amigos, amigas, esto ya está visto para sentencia. Hemos montado la caja, hemos dado masa, hemos ocultado los clavos y ahora es el momento de lijar. Por lo tanto, cogemos una lijadora excéntrica, le incorporamos una lija tic-tac, tic-tac, de grano fino y repasamos bien todo. Tanto la tapa como la base, todo el cajón. Un trapito y quitamos el polvo. Y ahora le vamos a aplicar una buena imprimación que lo que hará es tapar el poro del tablero de densidad media y luego facilitar la pintura, que agarre mejor y consumamos menos pintura. Hasta quitáis bien el producto, en este caso vamos a utilizar imprimación en spray. Abrimos bien las ventanas, trabajamos en un lugar ventilado y luego en un pispás lo que hacemos es aplicar el producto. Un poco más en los cantos, que es donde más chupa. Le hemos dado masa, pero siempre conviene insistir ahí. Entonces hacemos los laterales y luego la parte superior. La ventaja de estos sprays es que el secado es muy rápido, la aplicación es muy sencilla y ganamos tiempo. Y además el lacaudo es muy uniforme, pero bueno, podéis pintar a rodillo, a brocha, tranquilamente. Bueno, vamos a ir dándole caña a esto. Y caña le vamos a dar también al vídeo que vamos a ver ahora mismo de un seguidor de Bricomanía. Atención. Soy Miguel de la Fuente y tengo 31 años. La idea viene de que era un sótano muy oscuro y quería darle un poco de claridad y por eso tiene mucho tono blanco, maderita. Me inspiro en revistas, voy recopilando ideas, luego las pongo un poco todas sobre la mesa y decido lo que más me gusta y lo que mejor queda. Siempre trabajo sobre la marcha, nunca mido, nunca pienso, nunca dibujo. Lo desarrollo yo solo en mis ratos libres y los fines de semana porque me gusta estar tranquilo y relajado. Normalmente cuando termino nunca haría ningún cambio porque estoy satisfecho con lo que he hecho, pero sí que es verdad que al mes o a los dos meses ya empiezo a maquinar nuevos proyectos y nuevos cambios. Modificaría el proceso porque siempre aprendes a hacerlo de la manera correcta después de hacer el trabajo. Le diría que se anime, que empiece poco a poco, que empiece con la pintura y que se vaya atreviendo con más materiales poco a poco, que todo sale. Siempre tengo nuevos proyectos. De hecho, este sótano lo he decorado ya como 14 o 15 veces y voy a por la 16 sábado. O sea que 15 veces, incluso 16. Bueno, interesante. La verdad es que hacer bricolaje es súper entretenido y una vez que empiezas es no parar. Y hay un detalle que me encanta. Ese armario que tienes atrás con un mapa del mundo, a mí que me gusta viajar, pues es perfecto para ir ubicándonos ahí por el mundo qué cosas bonitas hay o dónde queremos ir o dónde hemos estado. Bien, no nos vamos a dejarnos de hablar y vamos a darle aquí a la pintura. En este caso, en el spray. Se ha secado la imprimación. Siempre lees las instrucciones del fabricante en todas las pinturas y barnices. Tiempos de secado, tiempos de repintado, etc. Y cuando lo tenemos todo metido en la cabeza, le damos caña al tema. Empezamos de arriba a abajo. Así. Si con una mano veis que no es suficiente, pues le dais otra. Ahí. Incluso podéis utilizar varios colores. Conseguir así efectos difuminados también, mezcándolos. En fin, a vuestro gusto. Nosotros aquí os damos una pauta. Y vosotros, pues en vuestra casa, la desarrolláis. Y ya veis que le estamos dando un color parecido al de la caja de mis zapatillas de deporte, que más me gustan. Porque también me encanta hacer deporte. Todo con moderación, ¿eh? No hay que pasarse. Pero claro, te encuentras a veces con gente que no ha hecho nunca deporte, de repente se ponen las pilas, empiezan a hacer mucho, mucho, mucho deporte, adelgazan un montón, luego se van a las 12 del mediodía, a pleno sol, a hacer fotín o roonín y les da la chuchón. No, no. Todo a medida. Hacerlo con ganas, disfrutando, como hacemos nosotros el bricolaje. Pasándonoslo bien, haciendo que os entretenguéis vosotros en casa. Y aprendiendo. Bueno, y vamos con los cerrajes. Bisagra de piano en la parte superior. Aquí vendrán los dos cerrajes de gas. Y en el interior vamos a colocar aquí el cerraje telescópico. Uno a un lado, otro al otro. Así. Dejando aquí espacio para que entre el cajón a tope. Lo ubicamos y metemos ahí un tornillito. Y otro en la parte interior, justo donde tenemos el hueco para el tornillo. Ponemos aquí un calzo que tenga el mismo grosor que el DM que estamos utilizando, un recorte. Y ahora ajustamos aquí el herraje telescópico a tope, tanto en un lado como en el otro. Vamos a ver. Aquí. Un poco más. Así. Y una vez que lo tenemos clarito, pues le metemos los tirafondos. Bueno, ahora ya podemos quitar la tablita. Comprobamos y vamos con los cerrajes con la bisagra de la parte trasera. Ya sabéis que este tipo de bisagras se pueden cortar a la medida que nosotros necesitamos. Son tiras más largas, las cortamos. Y las adaptamos a lo que nosotros necesitamos. Bueno, vais metiendo en cada orificio un tirafondo. Y luego colocaremos los compases. Yo os he dicho que son como pequeños amortiguadores de coche. Que ahora se utilizan mucho en muebles domésticos. Hay distintos, depende del peso que vaya a tener la tapa o puerta que vayamos a colocar. Tendrán que ejercer más fuerza o menos. Bueno, este es el último. Y ahora viene el momento tapa. Así que la cogemos. La plantamos aquí. La llevamos hasta atrás. Y ahora volvemos a atar la bisagra con tirafondos. Los mismos que hemos empleado antes. Bueno, esto ya está casi, casi terminado. Vamos al interior. Y ahora tenemos que colocar dos piezas. Una contra la pared y otra contra la tapa. Y en medio vendrá el amortiguador. Y ahora ponemos aquí el herraje. Los dos prisioneros, tiki-taka, uno en cada lado, para que no se suelte. Y esto ya está listo. Comprobamos si funciona el sistema. ¿Veis? Cerramos la caja. Caja uno, caja dos. Hemos partido de ahí. Hemos dado más proporción. Y aquí tenemos el resultado. Y ahora el amortiguador funciona de esa manera. Tenemos la cajita para dejar zapatos en este cajón y en este otro cajón. Solo nos queda ahora el detalle de tunear nuestra cajita. Entonces, hemos hecho unas fotocopias y vamos a colocar aquí las pegatinas. Tenemos aquí Bricosport Junior, Bricosport Senior. Ahí. Adhesivo directamente. Ahí. Suave, suave. Ahí lo tenemos. Le damos la vuelta a la cajita para que lo veáis bien. Y ponemos aquí nuestra super caja de zapatos de la tina. Y mientras termino de tunear nuestra estupenda caja y dejo los zapatitos ahí bien guardados, vamos a ver un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para su construcción. Así que no os perdáis ningún detalle porque voy a pasar lista. Va a haber examen. Basándonos en la caja de nuestras deportivas favoritas y con la misma proporción, pero mucho más grandes, preparamos todas las piezas para el zapatero. Las cortamos de un tablero de DM. Y una vez listas, vamos montando paso a paso cada una de las piezas de la caja. Primero la tapa. Aplicamos cola blanca en los cantos y rematamos la unión con clavos de cabeza perdida. Una vez que la tenemos, realizamos la misma operación para crear la base. Y un cajón que acoplaremos en el interior de la caja. Sobre el cajón fijamos una balda. Y una vez unidas todas las piezas del zapatero, solo nos queda embutir las cabezas de los clavos para que no se vean y cubrir los orificios que quedan con masilla especial para madera. Una vez que la masilla esté seca, pasamos una lija fina por toda la superficie y vamos ya con el acabado. En primer lugar, aplicamos imprimación en aerosol. Dejamos que seque y damos el color con esmalte también en spray. En este caso hemos elegido el color que más se aproxima al de nuestra caja de zapatillas. Para abrir y cerrar el cajón cómodamente, fijamos unos carriles telescópicos. Y en la tapa colocamos la bisagra de piano y dos bisagras compactas de gas, una a cada lado. Unas pegatinas que imitan la marca de las deportivas en la caja y ya tenemos el zapatero listo para estrenar. A ver, estas son las de usar a diario, las de ir al colegio. Estas las de extradeportivas, sábados a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la mañana. Estas también son las de extradeportivas, esas son las que normalmente ya no usa, pero bueno, van a quedar aquí perfectamente ordenadas. Bueno, ya tenemos todo bien, muy bien, muy bien. Pues ahora hacemos sencillamente esto, cogemos el cajoncito, lo cerramos, ponemos la tapita y aquí tenemos nuestra caja de zapatos bien ordenada. ¿Qué ideas tenemos aquí en Bricomanía? Y desde aquí vamos a lanzar un consejo. Chavales, chavalas, las cosas que quedan en el suelo no se recogen solas, no van automáticamente a la caja, no se ordenan en los armadios, tenéis que ordenaros vosotros, ¿vale? Pues con ese consejito y con los temas que vamos a hacer muy interesantes para la semana que viene, nos despedimos. Adiós. Tiene audio. De todas formas, si cogeis la caja, la despreciáis... De embotad pimientos, es bonito hacerse el cortulaje, te animamos, vamos a repetir. Eh... Gracias. ¡Fres veras! ¡Fres veras! ¡Fres veras! ¡Fres veras! ¡Fres veras! Gracias.